Pitágoras escribió, el orden es el más hermoso ornamento de una casa. La responsabilidad más pesada que está sobre nuestros hombros es la administración del hogar. La felicidad y los intereses presentes y futuros de nuestros hijos son responsabilidades que están unidas y vinculadas a la de hacer del hogar lo más atractivo que pueden disfrutar. Las consecuencias de lo que ocurre en el seno de la familia son valores mucho mayores y más trascendentes que la adquisición de bienes y de dinero. En el hogar nunca debe faltar la alegría. El sentimiento de núcleo familiar debe conservarse vivo en el corazón de los hijos para que cuando ellos opten al suyo recuerden el hogar de su infancia como un lugar de paz y de felicidad. La aplicación de la disciplina es fundamental, pero debe ser aplicada de forma suave y con palabras y actos cariñosos. La disciplina debe conquistar el corazón de nuestros hijos. La limpieza, el aseo y el orden son indispensables para la administración adecuada de la familia, pero siendo esto de suma importancia es mucho más importante el desarrollo físico, mental y moral de cada uno de los componentes de la familia. Centrar la atención en otro sentido y descuidar este enfoque es un triste error. Se puede ser rico o pobre, pero el aseo personal es una de las cualidades distintivas de aquellos que se respetan a sí mismos. Nuestra vida debe ser pura y limpia y esa pureza debe abarcar tanto el vestuario como cada objeto que hay en el hogar. El gusto refinado se cultiva en el orden y en la limpieza. El hogar debe ser aseado y atractivo, de apariencia irreprochable y que honre a Dios sobre todas las cosas. Todos los miembros de la familia deben colaborar. Todo el trabajo necesario que hagamos, así sea lavar los platos, poner la mesa, atender enfermos, cocinar, lavar, es de vital importancia. Todos en casa trabajan en sus respectivas esferas de responsabilidad. Todas las tareas del hogar deben ser realizadas por alguien y cada miembro del hogar debe conocer su parcela de responsabilidad. El descuido del aseo induce a dolencias y también a enfermedades. La enfermedad nunca se presenta sin una causa justificada. Las epidemias se producen en poblaciones donde la higiene no tiene un carácter prioritario. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.